¡Tema nuevo, disco nuevo! Este es el agente del proyecto B Ania 97 ¡Tenemos tema nuevo! ¡Bailemos cumplea, TV! ¡No, chicos, ché! ¡Suavecito, suavecito! ¡Como! ¡Mania! ¡Suave! ¡Mania, Mania, 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 Mania! Y el famoso Suavecito ¡Sigue, rígida! ¡Sigue, rígida! ¡Ya le sale! ¡Ya le sale! ¡Sáltele, muñeco! ¡Llegó la Mania, papi! ¡No! ¡Temaquia 97! ¡Fuélcate! ¡Y sal! ¡La mala que nunca muere! ¡Sigue, rígida! ¡Los dos, dragón, sexo! ¡Quinto! ¡Tanque, show, por allí, Pacheco! ¡Venico y tempitos, por Efe! ¡Malta! ¡Pikachu! ¡Maldita de la Osa! ¡Y esa bala! ¡Ale 97! ¡Y mil en la Osa! ¡Vailemos cumplea, TV! ¡Nomita y siete! ¡Sabecito, sabecito! ¡Llegó a la Mania, papi! ¡Dice! ¡Alea 97! ¡Sabe! ¡Guamacito Rojas! ¡De nuevo, otra vez! ¡Para aquí! ¡En mi vida sueño de mi corazón! ¡Perdona mis errores! ¡Tú sabes cuándo! ¡Los dos, dos, dos! ¡Y dame pases de esta vida! ¡En la Osa! ¡Y escúchame tu salvación! ¡Y cuida al Pania! ¡Que es un gran señor! ¡Se lo da ese famoso camello! ¡GESO! ¡Organización! ¡Maldandro! ¡Sus amor, palesas! ¡Todos sus hijos! ¡Para Dilan! ¡La Manacapura! ¡Siebre con el chingón! ¡Pania! ¡El pavo chunda, no se burra! ¡No la venida! ¡Bienvenidos a hoy! ¡Dice! ¡Pania noventa y siete! ¡Qué compadrinito! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Y al pavazo! ¡Siegue, re, que, pa! ¡Siegue, re, que, pa! ¡Los muñecos de la quinta! ¡Digan lo que digan! ¡Panía no pasa chifo! ¡Los gafotes salgan a tempo! ¡Los bailes y sonidos salgan a tempo! ¡Y caballos salgan a tempo! ¡Presionante! ¿Qué es? ¡Spider! ¡Tos los rechazados! ¡La lupita y chotla! ¡Y seme con la paña! ¡Que se escuche bonito! ¡Que se escuche perro! ¡La famosa chela chelita! ¡Vamos a atrasar la grita! ¡Los niños sin cerebro! ¡Los descartos de Guamata! ¡Y seme con la paña! ¡Sabor! ¡Las ganas nos dio nacer! ¡Los gafotes nos dio crecer! ¡Los vasos de la tiende! ¡Nunca vamos a desaparecer! ¡El famoso mazón! ¡Jajajajaja! ¡Bonillo Cagote y Vicky Seba! ¡Lachulis! ¡El mochile Ruz y Rolí! ¡Baladón por los mayas chicargas! ¡Saltadín! ¡El guanso menor! ¡Guancho María! ¡Sacaos en de aca! ¡Y seme! ¡Oña! ¡Nunca y siete! ¡Sabor! 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 ¡Nunca los dos doyos! Para el muño no hay chupa ¡El niño suar! ¡Sanar al caché descaso! ¡Una! ¡Para el que esté como Laché sin pelir! ¡El chino cabral! ¡El rico que juega! ¡Papá! ¡A la decen y choque! ¡Papá! ¡Y la pana en la cochita ranchería! ¡De Torres! ¡La banda de Guamata! ¡Sabor! ¡Alpamaría! ¡Cuándo me mando el cielo! Organización de Iván Digo madre claro Su bella Ojalí Para las mamis de Madrid La primera oficial Estefaní Y su chulo corazón Y la hermosa Gali El doctor Ojalí ¡Oh! ¡Impresionante! Digo madre chino La abanico verdad Somos como la espuma Llegaron las hermanas San Luis Para hermosa Yosiana San José de Alcalde Se me gana mania La famosa víbora Bienvenido soy El famoso Zamora Para el chico que creen los mitos Añaname y siate ¡Siempre! ¡Pania, pan! ¡Pania, pan! ¡Pania, pania, pania! ¡No quiero paña! ¡Y el famoso ¡Siegue, reque, va! ¡Siegue, reque, va! ¡Sabon! ¡Impresionante! Entre cables y bocinas Con el chimón de las cabinas Organización maldada Todos los cafeteros Se me gana mania Porque llegó la puerta ciudad De la cintilla Muñecos de la cinta De las viejos de escala Se llama Macita Rojas Zurdito El padrino y Peque El torrallón El copas ¡Siempre! ¡Pania, noventa y siete! No te pido una flor Mucho menos una rosa Te pido saludos al mozarete Y de parte El famoso único poderoso Esta noche con la mania ¡DISO! ¡Pania, pania, pania! ¡Pania, pania! ¡Pirata! ¡Nomita y siete! ¡Malditos y amancasios! ¡Panamalitos y amancasios! ¡Panamalitos y amancasios! ¡Panamalitos y amancasios! ¡Panamalitos y amancasios! ¡Y aquí los primos traen! ¡Sandiguel Espejo! ¡Una cumbia india! ¡Proyecto B! ¡Proyecto B! ¡Y a Marcita Rojas! ¡Impresionante! ¡César! ¡Conaniza su divicha! ¡Su pequeña Ilse! ¡Y odiando a la banda de Guamanda! ¡Siempre con el sonido! ¡De sus amores! ¡El estorzón y los callejero! ¡Sanablito Seda! ¡Se va! ¡O más Rojas! ¡Simplemente impresionante!